Música Fountain marches, seasons passing home Always a believing, been lasting The way it looks from far away Makes me wish that I'd stayed The way it looks from far away Makes me wish that I'd stayed Música Grabando, estoy grabando Rafa Algunas declaraciones, unas últimas declaraciones Que todo lo que tengo, para chupo No desidero Música Muy bien, Carlito Ahí está Carlito, muy bien Que todo lo que tengo, si no, para tu nombre, está caro Más muy grande, vale, pero... Ay, ay Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video